¿Qué onda gente? Porterología, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí en el Keeper Combat de Puebla, está toda la banda junta, ahí está Eder, debajo de los tres palos, este no lo conozco, ¿cómo te llamas? El Dani, Alex, Porteros VIP, bueno no se alcanza a ver pero allá está Juan, ya vivito y coleando, y pues el día de hoy nos toca participar con la U18, ya mi categoría, y pues la verdad ya tenía ganas de jugar otra vez, es súper divertido, espero que nos vaya bien, que ahora sí lo podamos ganar, y si no pues la experiencia está muy buena. Ahora no podré venir mañana a la exhibición, porque empiezo la temporada, pero bueno así tocó esta semana, y pues vamos a ver que sacamos con la gente, y pues estamos listos para sacar contenido chingón y a ver cómo nos va. Vamos cabrón. Ya men, vamos. un breos toco pato, su juicio. ¿Estás listo? Claro. ¿Qué se siente? Txingón. Segunda oportunidad de Keeper Combat, jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj.. Claro. O sea, no pudiste la vez pasada. No, porque fue bien. No, 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 me refiero a... O sea, no pudiste con la gente con la que participaste. Sí podía, me comí el gol. Ah, está bien. La verdad, así ocurrió. No va a volver a ocurrir. Esperemos. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bueno. Bien, bien. ¡Ah! Déjate ir, güey. Uno... uno... dos... ¡Bien! ¡Ah! Venga, ahí a balón y vos. ¡Tres! ¡Venga! ¡Tres! Uno... un... ¡Susäti! Uno... ¡Adiós! ¡Adiós, Pichardini! ¡Vámonos, los demás! ¡Los que siguen! Yo lo tiré el ane también. Se lanzó para el otro lado. ¡Listo! Que tenía dos abajo, güey. Sí, cabrón. Fue en los últimos disparos, güey. No, la clave fue en ese pinche segundo que te chingaste, güey. ¡No, cabrón! Fue en tres palos, cabrón. ¡Qué horror! ¡Des bite que se les entregó! ¡Listo! Analiza con... ¡Uf! ¡Qué horror! ¡Muy bien! ¡Buenca de la nuestra! ¡Muy bien! ¡Ya mira ya! ¡Muy bien! ¡Ouch! ¡Muy bien! ¡Buenca de la nuestra! ¡No me van a hacer la nuestra! ¡Estoy bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.